Alerta de oferta. Evento número 984-0. Programa de asistencia al empleado. Información de la oferta. El Condado de Behar está realizando una búsqueda de proveedores para seleccionar una compañía de seguros o un administrador externo que brinde beneficios grupales o servicios administrativos para los planes de beneficios del Condado de Behar. Se solicita a los proveedores interesados que propongan servicios para un plan de asistencia al empleado. Todos los horarios están en Hora Estándar Central, CST, y vencen el 17 de febrero de 2023 a las 10 a.m. CST. Información de la oferta. Tipo de reglas. Solicitud de propuesta. Ofertas selladas. Sí. Moneda. Dólar estadounidense. Todas las líneas requeridas. Sí. Se abre. 6 de enero de 2023 a las 4 y 4 p.m. Se cierra. 17 de febrero de 2023 a las 10 a.m. Oferta de información contacto. Roberta Salas Sr. Especialista en Contratos. Teléfono almohadilla 210-335-2214. E-mail roberta.salas.behar.org. Visita www.bear.org. Barra 581 barra Purchasing Procurement. www.beararadeact tangible.com. node 1 diálogo supervision.